Después de las graves consecuencias del temporal Dana, toca analizar los desperfectos y averiguar las causas de una posible agravación de los daños. Algunos sectores señalan a la Confederación Hidrográfica del Segura por una supuesta falta de limpieza del cauce, que podría haber contribuido al desbordamiento del río en algunos tramos. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante reclama información sobre algunas actuaciones de la Confederación. Lo que estamos pidiendo es información. Hay un gran nivel de información que no tenemos sobre lo que ha ocurrido antes, durante y después de la Dana. Y lo que le estamos pidiendo es hacernos eco de lo que están pidiendo los regantes, los agricultores, los afectados y los habitantes y nuestros compañeros y con vecinos de la Vega Baja. Hay un nivel de información que no tenemos y me da igual que sea una comisión de investigación, me da igual que sea en un foro abierto donde podamos saber, donde podamos conocer, porque queremos saber. Y lo que queremos saber es todo lo que no sabemos. No sabemos si ha habido algunas decisiones que se hayan tomado que hayan podido agravar esta situación. No sabemos si hay decisiones que sí que se han tomado y que han ayudado. No sabemos qué mantenimiento se ha hecho durante los meses previos. Y entonces el problema que tenemos es que queremos saber. No estamos criminalizando a nadie, no pedimos que se investigue a nadie. Queremos una información de la que no disponemos. Nosotros lo que tenemos es intentar solucionar el que ha pasado, sabiendo lo que ha pasado, porque hay que averiguar lo que ha pasado. Pero yo no quiero de eso hacer una batalla política, todo lo contrario. Nosotros queremos trabajar juntos para buscar soluciones. Y en ese momento cada institución es responsable del que es responsable. En este caso, hay que ver lo que ha hecho la Confederación, lo que han hecho los otros y cada uno tiene que asumir la su responsabilidad. La Confederación Empresarial Valenciana apoya la petición de responsabilidades reclamada por Carlos Mazón para conocer si hubo causas agravantes. Nosotros no pedimos responsabilidad a nadie. Lo único que nos gustaría saber es qué ha pasado. Y sobre todo que si no se han hecho las cosas bien, que se prevenga con la mayor atelación posible para que eso no vuelva a suceder. La Diputación Provincial de Alicante ha aprobado esta mañana en el Pleno Ordinario instar a las Cortes Valencianas a abrir una comisión de investigación sobre la gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura durante el temporal DANA. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, cree que la mala conservación del cauce del río pudo haber agravado la situación y reprocha que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura no estuviese presente en el puesto de coordinación avanzado. Durante el Pleno celebrado esta mañana se han escuchado los testimonios de los responsables de los municipios afectados en voz de la alcaldesa de Almoradí y diputada provincial del Partido Popular, que denuncia dejadez en las labores de conservación del río. La gran pregunta que asalta a la Vega Baja desde prácticamente el primer día que empezamos a vivir esta lluvia fue si se podría haber evitado esta catástrofe. Hoy venimos a pedir, desde este Pleno de la Diputación, unas explicaciones, una investigación a la Confederación Hidrográfica del Segura, porque hubo una parte que fueron unas lluvias torrenciales que evidentemente nadie podía prever, ni la magnitud de estas lluvias se podían prever, pero hubo una segunda consecuencia que fue una rotura del río Segura que se podía haber previsto. También unas ramblas, unos torrentes que les faltaba, desde el punto de vista de mucha gente, les faltaba limpieza y mantenimiento. Se plantean dudas sobre la falta de mantenimiento del cauce del río, del mal estado de los motores de extracción del agua, de si la apertura del embalse de Santomera era la adecuada o por qué no se cortaron los árboles del cauce, pese a estar en preaviso de la dana desde seis días antes de su llegada. 70.000 euros al partido sin abordar facturas ni cumplir la ordenanza.